Como Paulín está sacando una chopina, hay una chopina guapa, ahí, vemos aquí al Paulín, con la puntera, como vemos como da un agua guay, vamos a acercarnos a la mar un poquito a ver si vemos la boya, pero no la podemos coger, ahí la vemos, ahí la vemos la bollita, vemos como viene el sargo por acá, viene por aquí, muy bien, muy bien, muy bien, si lo trae, lo está trayendo, lo trae, lo trae, lo trae, muy guapo, muy guapo, me voy a apartar, me voy a apartar, lo estamos viendo, muy guapo a dolar ahí, el problema va a ser que yo voy a tener que echarme para atrás porque va a echarlo para este lado, entonces esperemos que me pongo para este lado, tenemos un 0,20, vemos aquí, la está sacándola, vemos como platea ahí un poco, y allá vamos a ver si la podemos sobrar, vemos la caña como dobla, sí señor, sí señor, una chopina curiosona, y vemos, vemos, vemos que está subiendo, subiendo tranquilamente, tranquilamente, la sube, la sube, y se va para la saca, sí señor, la saca, y la saca, la lleva para arriba, vamos a acercarnos para ver la buena pieza que ha pescado nuestro amigo Pablo, se ha caído, se ha caído, pero bueno, se levanta sin tranquilamente, tranquilamente, se levanta, vemos el perro que ha sacado, muy guapo, muy guapo, levanta la pieza por favor, esa pieza hay que levantarla, la press más extra, para ver la cabeza, ya Burni, pero ahí se esto meرتcame el Z swixler, 入 Turismo inoltre,ワ Radihan, por aquí la carta, el experimento en Chanel, Look y si le ha caído un poco familiar, que Lynch se levanta para ver el horario, me ha caído que la carta, que se ha caído un poco menos recién, lo ve la manera de las cañas para todo eso, y no sé para estar enlace perro que me pull oldu,